Hola a todos, ¿beleza? Hoy yo trazo aquí algunos ejercicios para que ustedes estrenaran. Vamos a practicar los acordes dóricos, ¿cierto? Y aquí están escritos en ciclos por quinta, ¿ok? Bueno, tenemos el primer modelo aquí, o redórico. Hoy tenemos primero nuestra base, que es nuestra tetra, ¿ok? Tenemos la tónica, tercera menor, quinta justa y la séptima menor, ¿ok? Esa base aquí, ese esqueleto armónico, va a sustentar la tensión de la nona y la décima primera. Y ese mismo modelo vamos a utilizar para los otros acordes, ¿cierto? Vamos lá, entonces. Re menor dórico, sol dórico, do dórico, fa dórico, si bemol, bi bemol, tenemos la bemol, do dórico, do dórico, fa sustenido do dórico, si do dórico, mi y el alto. Y volvemos a la re. Neste modelo, nos tenemos, en la melodía, tenemos la tensión 11, ¿ok? Eso podemos utilizar en alguna situación diferente, en alguna situación X, si aparecer la melodía en la décima primera, ustedes pueden utilizar este modelo, ¿ok? O, si yo puedo también descer esta tensión aquí a décima primera, una oitava a bajo, ficaría así. Neste modelo ya tendría la nona en la melodía, ¿ok? Que también es un som muy interesante por causa de esta densidad que se hace. Por causa de los intervalos de segundos, como ustedes pueden observar aquí, segunda mayor, segunda mayor, De hecho, nos usamos bastante de eso. Bueno, practiquen en todas sus tonalidades. Y no dejen de dejar a sus comentarios, alguna pregunta o dudas que ustedes tengan, ahí en la descripción, ¿ok? Un abrazo y buen estudio a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!